La Federación Española salvó al Barça nueve meses antes de que el caso Negreistra estallase. La Federación le dijo a la Fiscalía que el vicepresidente de los árbitros, que cobró 7 millones de euros, no tenía ninguna incompatibilidad por razón de su cargo. O sea, que la Federación lo sabía hace... Esto sí que ya es para mandar a tomar por el culo a Rubiales, a todo su séquito, a todos los que se mueven en la... o sea, al Comité Técnico de Árbitros, M-C-A-N-S-E-S-O-R, M-M-C-A-N-S-E-S-O-R. Se ha suscrito, muchísimas gracias, que era 13 meses, tío. Muchas gracias. Dice, la Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales sabía que desde junio del 2022, o sea, desde hace casi un año, que la Fiscalía estaba investigando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Nueve meses antes de que el caso se acudiese a la opinión pública, la Federación recibió un requerimiento de información del Ministerio Público sobre el antiguo colegiado. Una de las cuestiones a aclarar por la Fiscalía era si el cargo de número 2 del estamento arbitral, que depende de la Real Federación, le permitiría cobrar al mismo tiempo de un club sometido a su propia disciplina. Entonces la Fiscalía ya sabía que el Barça le había pagado más de 7 millones de euros. La institución que dirige Rubiales contestó que no había ninguna incontrabilidad por razón de su cargo. Y ahí se estaba, es verdad, efectivamente, ahí todavía se estaba redactando la nueva ley del deporte, en la cual, sorprendentemente, desaparece la posibilidad de sancionar por una falta grave a personas o entidades después de tres años, que es una aberración, que es una aberración. O sea, que una falta de la gravedad, por ejemplo, que ha cometido el Barcelona pagándole al vicepresidente, eso no se pueda juzgar a nivel deportivo, porque ya ha prescrito, me parece una auténtica barbaridad. Y eso se hubiera podido evitar si la Federación hubiera denunciado esta situación. Según la documentación en la Academia de Acceso al Confidencial, el resto de preguntas que formuló la fiscal del caso, Virginia Sánchez Prieto, tenía que ver con los cargos que Negreira había desempeñado, las fechas en las que fue nombrado y cesado, qué responsabilidades tuvo y cuáles fueron los motivos de suceso definitivo del año 2018. El documento lleva fecha del 9 de junio del 22, e iba dirigido directamente al máximo responsable del fútbol español, Luis Rubiales. La institución, a ver qué dicen por aquí, si no te respeto mucho pero no jodas, tu prensa, y te incluyo, han creado escenarios de que todo es una mierda, no jodas, que se puede pensar mal, si tienes razón, y menos sin explicaciones, y no quiero caer en la del Madrid porque defender al Barça no es atacar a Madrid, y tengo mucha tela que cortar con las trampas del Madrid. Pero mi prensa, insisto, para todos los barcelonistas indignados, yo, todos los barcelonistas indignados, lo primero que les diría, que se lo he dicho hace mucho tiempo, se acerca a un trender high, por cierto. Vamos a, con un par de suscripciones más, enchufamos el trender high. Yo, los que son Big Bang, que estás habitualmente por aquí, yo solo te hago un planteamiento. Si esto mismo lo hubiera hecho el Madrid, ¿qué estarían diciendo la prensa de Barcelona? ¿Y qué estaría diciendo la afición del Barça? Simplemente digo eso, simplemente digo eso, nada más. O sea, estarían elucubrando, estarían pensando en que hay algo más, estarían demandando sanciones ejemplares para el Madrid, estarían diciendo que nadie se cree que esos siete millones eran solo para hacer informes arbitrales, ya está. O sea, los que sois tan éticos y los que buscáis tanta honestidad en la información, es lo único que pregunto. Si por la única y sencilla razón que es que el Madrid se adhiera a algo, a una denuncia a la que ya se han adherido prácticamente todos los estamentos del deporte español, pues ya es el malo de la película y se ha buscado esa excusa para generar hoy un ambiente que va a ser terrible en el carno. Imaginaros si el Madrid hubiera cometido la atropelía que ha cometido el Barcelona, lo que se diría desde Barcelona. Es cierto que estamos con José Molins, estamos a 33 segundos para que se encendiera el tren del Jaipo, ya no se ha encendido, ha tomado por culo, ha tomado por culo. Que sí, gente, que Florentino es Vito Corleone, pero que salga algo va y luego lo hablamos. Claro, claro, o sea, si está muy bien. O sea, es que del Madrid se lucubra sin que haya ninguna prueba. O sea, de Florentino se dice que es que compra, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que influye, es que en el palco del Bernabéu se hacen negocios, que eso también se ha hablado, se hacen negocios y tal. Pero la realidad es que al único que se ha demostrado que hace negocios turbios es el Barcelona comprando y pagándole al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y es que esa es la realidad. Todo lo demás es chao-chao. Es, bueno, pues bombas de humo. Dice que Rubiales contestó que no había ninguna incomodidad por razón de su cargo. Según la documentación en la que ha tenido el confidencial, el resto de preguntas tal, vale. Aquí, a ver, el documento que el resto de preguntas tal. ¿Cuál fue el más motivo? El documento lleva la fecha del 9 de junio e iba dirigido directamente al máximo responsable del fútbol español, Luis Rubiales. La institución despachó la cuestión el 23 de junio con apenas un folio que lleva la firma del actual presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo. Con lo cual, también Medina Cantalejo, al igual que Rubiales, estaban al tanto de todo esto. Entiendo que la investigación empezaría o habría que pensar que la investigación, para ver si había alguna situación extraña, la iniciaría Medina Cantalejo y Rubiales en el mes de junio. Pues no. Pues no. O sea, la primera investigación y la primera encuesta entre los árbitros de primera y segunda división se realiza cuando los medios de comunicación, cuando la cadena SER, saca el escándalo. Hasta ese momento, no dijeron esta boca es mía, los de la Federación Española. Las funciones que el señor Enrique pudiera desempeñar en el seno del comité técnico de los árbitros no conllevan ninguna incompatibilidad, le contestó Medina Cantalejo. Correspondió a la pregunta clave de la fiscal. Sin embargo, Enrique Negreira cobró más de 7 millones de euros del Barça a lo largo de casi dos décadas y la fiscalía cree que lo que buscaba el Club Catalán con ello eran arbitrajes más favorables que adulterar a la competición. La respuesta de la Federación Española choca con la interpretación de la fiscal y el juzgado de institución número uno de Barcelona que ya investiga a Negreira, al Barça y a los expresidentes del club, José María Bertemó y Sándor Rosel, por un presunto delito de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad. No tiene una función concreta. En cuanto al resto de preguntas formuladas por la fiscalía, la Real Federación Española de Fútbol contestó que Negreira había ostentado su puesto en el comité técnico de la abertura entre el 93 y el 2018. Precisó que fue designado para ese cargo no retribuido y sin ningún tipo de contrato suscrito por el anterior responsable federativo Ángel María Villar a petición del entonces presidente de los árbitros Victoriano Sánchez Arminio. Sobre las funciones de Negreira, la Federación abundó en su tesis de que apenas tenía responsabilidades. Dicho cargo no tiene una función ni obligación concreta definida. La función del vicepresidente no suponía una labor determinada salvo la de mera representación del organismo asistiendo a reuniones o seminarios de arbitraje organizados por el comité técnico, cuyos gastos derivados serán sufragados por este organismo. No lo ve así tampoco la Fiscalía. En su denuncia destaca que Negreira tenía la capacidad de favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se lleva a cabo en el seno del comité técnico de árbitros, organismo encargado además de las evaluaciones para los ascensos y descensos de categoría. Bueno, pues ¿qué opino de todo esto? Pues una más. Una más. Dos que se adhieren al tema. O sea, que sabiéndolo, que sabiéndolo, esperaron a que saltara el escándalo en los medios de comunicación sin que tomaran ningún tipo de medida. ¿Por qué? Habrá que preguntarle al honesto Medina Cantarejo, o del Roles. O sea, habrá que preguntárselo. Eso es lo que habrá que hacer. Preguntárselo a él. El Barça, un villano mediático devorado por el caso Negrera y el silencio de Laporta. Bueno, es que esa es la realidad. El tema es de que todo esto seguramente tendría menos resonancia si Laporta demostrara fehacientemente para qué le pagaba y por qué le subió el contrato a Enrique Negrera. Tal y como él había anunciado que en menos de dos semanas iba a hacer una rueda de prensa tras pedir una investigación externa de todo esto. Bueno, pues de momento lo que ha dado es la callada por respuesta. Y bueno, la callada por respuesta en lo que se refiere a demostrar para qué se utilizó ese dinero que le pagaban a Enrique Negrera. O sea, para hacerse el mártir y decir que todo el mundo está en contra del Barcelona y que quieren hundir al Barcelona, pues por ahí sí que ha salido. No sé. O sea.